Ok, hola mis amigos de Monica Go, estoy por aquí en un lugar súper hermoso que tenía que aprovechar la luz del día para poder invitar a mi querida amiga Viviana Murimutsu, una mujer que ha caminado en una forma muy importante en su vida. Ella es una mujer colombiana con una descendencia japonesa, con un testimonio maravilloso de vida y eso es lo que ha hecho de que sus cenizas se hayan convertido en algo maravilloso para traerte a ti, para cogerte de la mano y decirte, hey mujer, tú puedes darle go a este tiempo en tu vida. Y estamos hablando de las dos caras de la moneda, las cosas que ocurren detrás de bambalinas cuando las mujeres están siendo abusadas física o emocional o mentalmente, digámoslo así. Y creo que Viviana tiene mucho que contarnos y mucho de lo cual tú puedes decir, la tengo, la tengo, la tengo, mi amiga la tiene y aquí necesitamos estar unidas para poder salir adelante y ya mismo dejar esta situación del abuso, de las cosas terribles que nos pasan. Bienvenida, bienvenida Vivi, te quiero muchísimo princesa, qué rico tenerte aquí en el podcast de Monica Goh, que sé que mucha gente alrededor del mundo va a disfrutar de tu testimonio. Ay, gracias pastora, para mí es un honor y un gusto estar contigo y bueno, poder llevar este mensaje a tantas mujeres que a lo mejor están también callando o pasando por muchas de las situaciones que yo pasé. Y bueno, nadie vive las cosas, o sea, vivirla sin, sin propósito, sin, sin una misión, pues ahí pasamos en vano, entonces no, hay que, hay, hay que decidirse y no callar. Exactamente. Y qué tan terrible, porque uno a veces dice que, ay Dios, por qué deja que estas cosas sucedan, por qué, por qué Dios es así, por qué Dios permite. Pero yo creo que cuando Dios está buscando de que nosotros descubramos nuestro propósito, nos deja pasar por las circunstancias más difíciles para encontrar la esencia que Dios mismo depositó. Porque jamás nadie, quien te haya conocido hace más de una década como yo que te conozco hace más de una década, jamás alguien hubiera metido la mano al fuego de decir, esta mujer, ¿qué le va a estar pasando nada? Esta mujer, ¿qué le va a estar en esta circunstancia? Tiene dos hijos espectaculares, tiene un modo vivendi decente, bueno, ¿cómo es que descubres que, cómo es que sale todo esto a la luz? Y que tú dices hasta aquí, ¿qué era lo que estaba pasando en tu vida para con ese tiempo? Bueno, fueron muchos años, fueron veinti, veintidós años prácticamente de casada. Y al principio parece como, ok, es adaptación, falta de experiencia, al principio no se muestra cómo es. Y poco a poco pues las cosas se van incrementando y uno también pues de alguna manera que no tiene experiencia, no conoce, se deja pasar los límites y permite también de alguna manera por falta de conocer lo que es realmente un abuso. ¿Tú viviste eso en tu niñez, viviste eso en tus papás o no? No, no, realmente nunca, mi papá conmigo ni siquiera un grito y entonces cuando yo empiezo la relación que sentía un grito pues yo lloraba, yo lloraba, 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 pero no entendía, quería salir pero estaba llena de miedos, tampoco tenía respaldo a ningún tipo en cuanto a esa familia y a ver, te cuento pastora, lo que pasa es que la violencia no empieza así, primero es como que muy encantador, se ve todo como si esa persona lo fuera todo, o sea como que quiere el bien para ti en todo sentido y poco a poco te va cortando, te va podando, o sea te va podando, pero no digamos cuando tú podas para bien, para que florezcas y no para marchitar, entonces te poda que la familia, los amigos, el trabajo, que te va arrancando de la familia, te va quitando, el autoestima, entonces al principio fue así, no, tu mamá esto, ya no, pues obviamente las mamás tienen un sexto sentido y ella decía no, 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 y bueno, pues me casé, entonces ella dijo, ok, pues qué puede hacer uno como madre y es lamentable que después de tantos años diga, wow, tenía razón, entonces esos celos llamados amor, que son celos tan fuertes, de control, saliste, llegaste, a qué hora llegó, o sea era una cosa, entonces poco a poco tú te vas cada vez consumiendo más y como estás aislado, 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 pues ya no encuentras manera de escuchar ninguna otra voz, sino la de la persona que tienes a tu lado, que obviamente te manipula y juega con tu mente todo el tiempo, entonces, sé que tú viviste en sí una soledad fuerte, muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, era un grado tal que yo decía, wow, después nace mi primer hijo y yo tuve este pensamiento suicida, estaba como que wow, yo no sé cómo voy a salir de aquí, yo no encuentro salida, porque también amenaza de muerte, y yo pues imagínese, no se le digan, te amenazo de muerte, si me dejas te mato, si no es conmigo, no vas con nadie, te voy a hacer la vida imposible, te voy a perseguir, y en nuestros países donde la justicia es tan vulnerable y como el que más tiene fuerza es el que más puede pagar, y mejor dicho, entonces yo decía, ¿dónde me escondo?, pensaba en mi familia también, decía, no, mis hermanos, mi papá, les va a hacer algo también, entonces yo por protegerlos a ellos, tampoco me acercaba a ellos para que ellos no se dieran cuenta, y pasaron muchas situaciones así, y yo digo, solo Dios sabe por qué, de esa manera fue que yo llegué a sus pies, y a mí se me fue ese pensamiento, de quitarme la vida, ese pensamiento de morir, ese pensamiento de quitarme la vida, tuvo que ver mucho la sobrevivencia, porque ya tenías hijos, de cómo me voy a morir, sabiendo que aunque me quisiera morir, porque esto no lo puedo vivir, cómo me voy a morir, porque ya tengo estos hijos, ¿cierto? también, así, así literalmente, y era como, yo te quito los hijos también, yo tengo, obviamente, puedo demostrar que los puedo sostener, porque bueno, yo me gradué, esperé como un año, después me casé, y yo trabajaba, entonces yo tenía mi trabajo y todo, y después, ah no, que nació el hijo, entonces, no, pues, dedícate al niño, deja el trabajo, entonces deja el trabajo, entonces ya imagínese, ya no tenía provisión tampoco, de alguna manera, vergüenza, ¿no? porque aparte de eso, uno como, se siente en vergüenza, o sea, ¿cómo voy a decir que me están pegando? porque eso fue al principio, o sea, no digo que todo el matrimonio fue abuso físico, pero sí al principio, entonces, ¿cómo voy a decir que me están, digamos que estoy en un nivel de, que, un nivel profesional, bueno, un círculo, en el que yo estaba bien, y ¿cómo voy a yo sacar esto a la luz? o sea, el orgullo, la vergüenza, el orgullo, es el orgullo, el orgullo, el orgullo, wow, el orgullo, y ¿cómo voy a ir donde mi mamá decirle tenía razón? y ¿en qué lío la voy a meter sabiendo que ella era súper fuerte? o sea, ella era como que, ok, ella, ella, por, usted sabe que una leona por sus hijos, y mi mamá era ese tipo de mujer, entonces, ellos decían, no, ¿y cómo la voy a, aparte de someter en un problema de estos? wow, o sea que, es muy importante lo que Viviana está diciendo aquí, gente, porque, ¿cómo es que uno deja que el maltrato siga por orgullo, por el que dirán, yo soy una profesional, yo soy una persona que puede salir adelante, pero en esto me limito, tengo miedo, tengo orgullo, pero uno nunca nos llama orgullo, más bien lo camufla como miedo, lo camufla por inseguridad, lo camufla por esa ideología maravillosa, maravillosa, porque es la que Dios nos da de, de verdad, tener un matrimonio sólido, una familia sólida, y eso es lo que, en realidad, nosotras las mujeres tenemos y sentimos, siempre queremos esa, esa relación sólida, ese príncipe, sí, ese príncipe azul, y uno siempre se está diciendo, yo quiero que este hombre sea así, entonces, uno piensa que en el fondo, en alguna manera puede cambiar, aunque tenga un buen sentido, tenga, sea noble, o sea lo que sea, uno cree que uno puede en alguna manera cambiar, ¿tú creíste en algún momento que podías cambiarlo, o seguías viendo que esa, esa forma de ser se iba empeorando, o iba grabándose, o ya te habías dado cuenta que se había grabado, pero no le habías querido decirle, decirte la verdad? Bueno, realmente fueron temporadas, y cuando yo llego a la iglesia, a mí me dice un pastor, bueno, tú pensaste que te ibas a casar con un príncipe azul, y que eso era color de rosas, pues te dejo, te tengo que decir que el matrimonio no es eso, que el matrimonio no es un color de rosas, que el príncipe azul no existe, entonces yo dije, bueno, pues entonces, esto es, o sea, así son todos, o sea, me lo imaginé, ¿no? y él inclusive fue hasta la casa, y me dijo, y él le dijo a él, le dijo, tú tienes una casa muy bonita, y esto es una jaula de oro, y para ella es una jaula de oro, pero como quiera es una jaula, a mí nunca se me olvida, y era esa como, ese despertar de fe, creyendo que Dios podía ser el milagro, obviamente, claro que tenía fe, que podía cambiar, de que podía, él a lo mejor modificó algunas muchas cosas, si no hubiera sido, no sé, peor, lo físico no siguió, pero lo emocioné, sí, y cómo era lo emocional, porque yo creo que hay mujeres que van a estar escuchando este podcast, o viendo este podcast a través de YouTube, y de pronto hay mujeres que viven un patrón tan seguido, y tan consecuente, que creen que la vida es así, que así la tienen que vivir el resto de su vida, no conocen otra cosa, entonces cualquier detallito de, de pronto ese, ese detallito de un día, de un día de alegría, es como que hay un día de alegría, entonces, qué rico este día de alegría, pero no saben que, que, que han sido circunstancias, que, que Dios quiere despertar, abrir tus ojos, abrir tu corazón, y abrir tu mente, y tú nos puedes dar un ejemplo de esto, bueno, sí, yo escribo esa temporada como una montaña rusa, o sea, una subida y bajada de emociones todo el tiempo, donde hoy estamos bien, y en dos horas tú no sabes qué va a pasar, o de pronto todo está súper bien, y después, en cualquier momento, no sabes qué pasó, entonces, era como que, qué pasó, que hice mal, entonces siempre estás como que, soy yo la que he hecho algo mal, te cuestionas tú misma, tú me haces enojar, es que tú, y eso pasa, o sea, tú me haces enojar, porque es que, tú me haces enojar, y los celos, una cosa enferma, porque te saludó, es que mira, que es muy amable contigo, imagínate, yo profesional de salud, donde tenía pacientes, donde trataba con médicos, y entonces, si me saludaban dos veces, era, porque lo saludaste, porque hablaste, que tiene, porque esa confiancita, y mi apellido es muy resonante, entonces, a la gente le encanta, en Colombia, mi apellido, entonces, a mí, mucha gente no me llamaba por Viviana, sino Morimitsu, y Morimitsu, en cualquier parte, tu apellido es, cantante y sonante, mi amor, en cualquier parte, ay Dios mío, entonces, ya eso era un problema, o sea, Morimitsu, o sea, íbamos a una reunión social, y entonces, todo muy bien, y ay sí, todo el mundo amable, y no sé qué, y chévere, y de pronto, todo estaba serio, cuando llegaba, nos subíamos al carro, entonces, el serio, y yo, como que, qué pasó, es que sí, estás de coqueta, no sé qué, que mira como te saludó, y que te habló, y que no sé qué, y bueno, tú sabes que nosotros, somos muy acostumbrados, a saludar de besos en la mejilla, entonces, pues si era de mujeres, hacia él, o de mujeres, no pasa nada, pero si venía alguien, del mismo círculo, entonces, era un problema, pero era como que, pero no era cualquier reclamo, o sea, era un reclamo, de dale, y dale, y dale, y dale, que tienes, y mira, y no quiero que le hables, y no, entonces, claro, si era por decir, un compañero de trabajo, o alguien, de mi trabajo, de mi círculo, imagínate, entonces yo llegaba, y ahora qué hago, yo ya ni sabía cómo actuar, a veces prefería no ir, o sea, hay una reunión, una invitación, un cumpleaños, no, no quiero ir, no, pues vamos, no quiero ir, entonces tenía que ir obligada, vamos, y si no vamos, pues hasta acá, así que el pelo me quería subir al carro, guau, fuerte, fuerte, difícil, Vivi, cuando, cuando tú, despiertas de todo esto, es que son 22 años, y tres hijos, 22 años, y tres hijos, bueno, yo, tuvimos demasiadas situaciones, retiros, encuentros, psicólogos, fuimos a terapia de familia, con psicólogos, y, él se rehusaba a ir, cuando íbamos, y ya, se ponía más serio todo, entonces él, no volvía, y peleaba con los psicólogos, porque obviamente, lo único que él buscaba, era que los psicólogos, dijeran que, mis hijos y yo, teníamos que, estar de acuerdo, con lo que él decía, y punto, y empiezan a crecer, mis hijos, y yo empiezo a ver, los mismos comportamientos, que ellos, que él tenía, conmigo, con ellos, entonces, tenía una amiga, esa amiga no me gusta, un amigo, ese amigo no me gusta, o sea, yo no tenía realmente amigos, esos compañeros, no, entonces, nadie era suficiente, para acercarse a nosotros, entonces, solamente, eran suficientes, las personas amigas de él, que él trajera a la casa, de resto, de ahí, para allá, nada, entonces, con mis hijos, era igual, y de pronto, decía, no, es que yo dije, algo por decir, y luego, yo le decía, y me decía, no, yo no dije eso, eso mismo, hacía con mis hijos, entonces, yo, llegaba un momento, que hasta dudaba, yo decía, cuando ellos no estaban pequeños, yo, yo, dudaba, yo decía, será que se me está yendo la memoria, será que no entendí, yo estoy como que, o sea, casi que me hacía sentir, que estaba loca, porque siempre la persona quiere tener la razón, en medio de todo, aunque estuviera equivocado, cierto, que tuviera que tener la razón en cada detalle, y manipulaba la palabra todo el tiempo, porque entonces era, la mujer tiene que ser sumita a su esposo, entonces, para la palabra manipularla, y bajarla, a lo que él quería, pues obviamente la usaba, y entonces yo empiezo como, ya, yo no quiero ver más eso, ya mis hijos crecen, ya ellos empiezan a tener enfrentamientos, ya el mayor se pone mucho más rebelde, el otro muy callado, entran en depresión, y por eso fuimos a las terapias, pero él pensaba que, como todo mundo tiene que ir a la terapia, menos yo, yo sé que estoy bien, ustedes necesitan ayuda, la terapista decía, la psicóloga decía, no, es que él es como si hubiera sido, educado en el siglo pasado, o sea, tiene la mentalidad de un bisabuelo, y nadie lo cambiaba, entonces, claro, pasa todo eso, y yo ya empiezo como a despertar, a mirar, no necesito buscar ayuda, necesito buscar ayuda, pero yo tenía controlado el teléfono, entonces, el teléfono obviamente era de su cuenta, y todos los números que yo llamaba, cuando él le daba, él llegaba y verificaba la lista de los recibos del teléfono, y se ponía a ver quién me llamaba, cuántas llamadas tenía, si me demoraba más de un minuto, y si me demoraba más de un minuto, entonces venía con el papel en la mano, me decía, ¿quién te llamó? y si yo no le decía, o quién era yo, yo no sé, entonces, él llegaba, y se ponía a llamar todos los números, wow, entonces, después también, déjame ver tu teléfono, eso es otra cosa, que muchas mujeres, les pasa, y también no solo de mujeres a hombres, de hombres a mujeres, yo pienso que, en una pareja, debe haber confianza, pues eso pone, que estamos confiando, y tenemos un acuerdo de respeto, pero entonces, ese, venga yo le reviso el teléfono, y por qué te llamó, hicieron amiga también, y por qué hablaron 20 minutos, qué tanto hablaron, y no me gusta que hables con ella, es que ella es no sé qué, y sacaba cualquier historia, entonces, cuando yo estaba con él, a mí me llamó, y yo, ponía mi teléfono en silencio, y no le contestaba a nadie, porque si contestaba, y él estaba al lado, si yo decía, ah, cualquier cosa, le cambiaba el contexto, y luego me hacía reclamos, pero era una, tiki, 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 entonces, esa era otra parte, la revisaba de los teléfonos, me revisaba el correo, el teléfono, llegó un momento, que yo dije, no chucha, no le voy a dar el password, no quiero darle la clave, yo creo que, más de cinco teléfonos, me dañó, la clave, me lo rompía, los cogía, y los azotaba contra el piso, contra la pared, los partía, yo tuve más de, yo por eso cambié números, tantos, tantos veces cambiaste, el número de teléfono, o sea, que tú hiciste tu parte, en el sentido, que quedas con la conciencia tranquila, porque una persona, que siempre se siente culpable, de todo lo que está sucediendo, en su entorno familiar, y puede, de pronto ya decir, ok, tengo que salir, de esta circunstancia, ahora, que cambien, todas estas circunstancias, yo, de conocerte, yo nunca había visto, a Viviana hablar tanto, porque es que, Viviana no hablaba, Viviana era, hola, siempre linda, siempre tierna, siempre dulce, eso siempre ha sido parte, de la, de la calidad humana, que tú tienes, como persona, pero, de poder hablar, a carta abierta, de esta manera, es porque realmente, Dios ha, abierto, ese, ese lugar, tan escondido, ese lugar, de dolor, de tantos años, y poder encontrar, es como un volcán, no crees que de pronto, fue como un volcán, que de pronto fue, cogiendo todo ese vapor, hasta que dice, yo ya no soy, yo ya no puedo, yo ya no puedo más, ahora, tú que le aconsejarías, a las mujeres, que, que han vivido, este tipo de cosas, o sea, o que están viviendo, porque es que, todo con, con el, con el, con lo que tú decías, al principio, tengo, 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 tengo un buen modo, viviendo, y soy una profesional, eh, pero, como voy a mostrar, esta parte de mi esposo, o sea, o la muestro, o que digo, o que vergüenza, ¿cómo pudiste superar, toda esta, vergüenza, o todo este, que dirán, después de tantos años? Bueno, yo creo que ya no me importaba, porque yo tantos años, le cubría, su imagen, porque, cualquier persona, que lo ve, no se la cree, y todavía, es más, hay muchas partes, a mí me cuestionaron, al principio, como, ¿qué le pasa, se enloqueció, me imagino, que habrán dicho, o yo sé, yo sé, lo sentía, como, eh, si él es un sol, en la calle, ¿ya? Entonces, yo, diría que, al final, yo pensaba, algo era, bueno, necesito hacerlo, porque yo estoy viendo, ya el resultado, mis hijos, está muy mal, ya el daño, está hecho, bueno, estuvo hecho, llegó mi hija, entonces, tenía un motivo más, no quiero que ella viva esto, no quiero que ella siga viviendo, este tipo de violencia, ya, de pronto, no se me iba encima, pero, gritaba, azotaba las cosas, rompía cosas, entonces, no quiero más esto, y después, también dije, no, si yo sigo así, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me va a dar algo, que no, yo sentía, yo sentía, que ya no podía más, yo dije, yo ya no puedo, y eso que usted dijo, fue, yo ya hice lo que tenía que hacer, fui a psicólogo, terapia, esto, lo otro, y la oportunidad, mil oportunidades, vamos a hacer este cambio, el último año, fue ya, yo en el 2017, me iba a ir, y al final, no pude, no tenía carro, no sabía cómo salir, busqué ayudas, cosas, para ver cómo, cómo salía, y no, no se me dieron las cosas, y después, entonces, en 2019, yo, antes de eso, yo, entré a un trabajo, como en el 2018, a principios, y en ese trabajo, yo, creo que empecé, a recuperar, como mi autoestima, porque había tenido, muy pocos trabajos, por todo esto, y yo empiezo, a recuperar, mi autoestima, porque voy, escalando rápido, en la compañía, y veo, que aprendo rápido, que mi jefe, estaba, o sea, siempre, me enseñaba, podía hacer las cosas, ya estaba, como casi, manager, entonces, yo digo, no, yo puedo, o sea, que me pasa, o sea, ya, yo sé que voy a poder, y eso, entonces, claro, eso le dio a él, otra vez más, inseguridad, tal vez, y, y llegó un momento, que dije, no, yo cierro los ojos, y me voy, ya, porque, a ver, qué pasa, el control, es tanto, que no solamente, el teléfono, es, empecé a trabajar, empecé por una agencia, después un contrato, directo con la compañía, entonces, no, te van a pagar eso, eso es muy poquito, tú no vas a firmar ese contrato, no vas a seguir trabajando, dile que te vas, pero, ¿cómo así? es mi trabajo, pues, me llegó hasta el trabajo, se me entró al trabajo, perdí el trabajo, porque, entonces, yo decía, es que yo no soy hija tuya, entonces, se volvió, la única manera de estar en paz, era que yo bajara completamente, fuera solo lo que leí, y a veces ni así, entonces, yo le diría a esa mujer, que está ahí, esa esencia que nosotros tenemos, es única, porque Dios nos la ha dado, y no la podemos dejar perder, imagínate, 22 años, para salir de ahí, pero, siempre sabía que ahí estaba, eso iba a reventar, y después yo pensaba, si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien, si yo no estoy bien, nadie va a estar bien, y ya su camino, no es mi responsabilidad, porque se hizo otra cosa, el idealismo, el matrimonio, y esto, y que como así, entonces, yo dije, no, ya, yo, entonces, buscar ayuda, empecé a buscar ayudas, en una organización, pues, de ayudas de violencia, me ayudaron, ellos se empiezan a dar los pasos, como, ir, porque, estas personas son peligrosas, tú no sabes cómo van a reaccionar, ya, yo, por ejemplo, quería ir al trabajo, no, y no vas, y después, cuando yo me iba a salir, me desinflaba las llantas del carro, de los cuatro llantas, y no podía salir, y luego me decía, no, es que yo no te dije que tú fueras, tú podías irte, y yo como que, ok, cuando yo me, yo me voy, y me voy para un shelter, para un refugio de mujeres, con mi hija, y allá me empiezo a dar cuenta, de los narcisistas, y ahí yo como que, wow, wow, de los narcisistas, a ver, esa palabra es muy grandota, explícanos, para aquellos que, que de pronto no entendamos mucho esa palabra, en este sentido, con referencia a ti, qué significa una persona narcisista, al nivel en el que tú llegaste a tocar, tan, tan, tan dura, esta situación matrimonial, bueno, es que, todos tenemos, rasgos de personalidad narcisista, pero cuando yo estaba más joven, yo pensaba que el narcisista, era el que se mira en el espejo, y se dice, tan lindo yo, y yo, y tan lindo, y eso, tan bonito, y ya, era como un cuento, como, gracioso, no, pero resulta que no, el narcisismo, es un trastorno, de personalidad, entonces, ellos, tienen muy bajo autoestima, y han tenido infancias muy difíciles, eso no se desniega, pero, es un trastorno, que pasa con los trastornos de personalidad, que eso no se cura, porque, ¿cómo es que no se cura? no se cura, porque ellos, tienen su autoestima muy bajo, pero su ego, no los va a dejar buscar ayuda, ellos, de pronto, medio saben, o podrán por allá, decir, como que, puede ser que esté mal, pero, el ego, no los deja buscar ayuda, o sea, ellos no buscan ayuda, no aceptan, su culpa, de pronto, parece que sí, pero no lo hacen, entonces, ellos, son los perfectos, son los que todos lo saben, son mejores que todos, nadie que esté a sus alrededores, superior a ellos, pero en el fondo, su autoestima está en el piso, esa es la manera de ellos, como de salir de ahí, como de protegerse, pero el ego es demasiado, demasiado, demasiado grande, y es una trastorno de personalidad, entonces, cuando yo escucho eso, yo digo, porque yo soy muy racionista, emocional también, digo, aquí no pasa nada, y para ellos, escuchaba un psicólogo, que decía, si tú piensas, que un narcisista, te ama, eso no es amor, él no te ama, para los narcisistas, las personas, la esposa, los hijos, la familia, todo, son cosas, entonces, yo saco lo que necesito, y si no, no me sirves, y yo lo podía ver, con la gente, alrededor de él, como amistades, y eso, que si hacían, o cumplían con sus expectativas, le servían, y si no, los desechaban, pero yo no lo veía con nosotros, wow, en esos días, escuchaba a alguien, que decía, los narcisistas, son como esas personas, que te parten las piernas, y te dan las muletas, para que parezca bueno, como que mira, tan bueno, y yo me quedaste yo, wow, wow, eso está fuerte, sí, y eso está así, literalmente, yo no encuentro descripción, más, pero si alguien quiere saber, más o menos, cómo, porque hay muchos, tipos de narcisistas, que de entrada, llegan a un sitio, y son arrogantes, prepotentes, y tú ya sabes, como que, pero estos no, estos son narcisistas, encubiertos, y hay muchísimos, y no son hombres, mujeres, danos otro ejemplo de narcisistas, danos otro ejemplo de narcisistas, ya que tú estás metida, en la materia, el control, son súper, súper controladores, es, todo lo que ellos digan, eso es, se hace lo que yo diga, o sea, no hay nada, por decir, en la casa, yo estaba con mis hijos, y de pronto, uno de ellos se acercaba, y me decía algo, porque claro, siempre tenía, muy buena comunicación, con ellos, y él estaba, podía estar en la cocina, en la sala, yo no sé, y escuchaba, ¿qué pasó? Entonces era como que, eh, nada, me está contando algo, ah, pero entonces, ¿cuál es el susurro, el cuchicheo que tiene? ¿Cuál es la secretadera que tiene? Tiene que saber, tiene que estar en control de todo. Si yo decía a mi hijo, yo lo recogía del cole, de la escuela, y me decía, mami, ¿será que me puedes llevar donde un amigo, eh, que tengo que irle a entregar algo? Yo lo recogía, y me desviaba, y lo llevaba, él decía, ¿y por qué fue? ¿y con qué permiso? ¿por qué no me dijo que iba para allá? Y yo le decía, ¿cómo así? Es que, él es mi hijo, yo soy la mamá. Entonces, era a ese nivel el control. Es más, llegó un momento que nos puso GPS a todos los carros, y en mi carro había el GPS, porque él quería que yo le diera a mi teléfono, la locación. Eso no está mal, cuando tú lo haces de una manera sana, cuando tú lo haces por seguridad, quiero saber dónde estás, pero no es para estarte llamando cada cinco minutos. Entonces, yo me iba en el carro para el trabajo, un día iba haciendo el stop, y me manda un mensaje, y me manda una foto, como cuando tú coges la locación, y sale el Google, una foto de una casa, no sé qué, porque paraste ahí. ¿Dónde estás? Y me mandaba como amenazas. Yo te estoy siguiendo. Yo sé dónde tú andas. Ay, Dios mío. Entonces, imagínese, y tantas mujeres que de pronto no se dan cuenta, pero yo sé que hay mujeres, el otro día alguien me decía, yo creo que mi esposo me está, me puso GPS en el carro, porque yo me demoré un poquito, arrimé a tal parte, y me dijo, ¿por qué te demoras? o ¿por qué paraste en tal parte? Y yo le dije, ¿cómo así? Porque hay muchos que ponen GPS escondido, y no saben. Nosotros nos dimos cuenta después. Guau. O sea, que en medio de todo este, en este control, y en esta situación tan fuerte, que muchas mujeres pueden estar viviendo, tú sabes que las mujeres pueden equivocar eso, como, ay, ¿cómo me ama? Y es un controlador. Ay, ¿cómo me ama? ¿Cómo me protege? Y las mujeres, como siempre estamos buscando que el hombre sea el hombre, y que nos proteja, porque ese es, ese realmente es parte del diseño femenino, que siempre estamos expectando, que nuestros esposos, pues protejan y sean el, tú sabes, el príncipe, pero se puede confundir muy fácilmente, ese, 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 ese príncipe con ese controlador, que quiere manejar la vida de la otra persona tan fácilmente, ¿qué consejo le darías a una mujer hoy en día que vive, por ejemplo, en, en algún país, ahorita nosotras estamos en Estados Unidos, tenemos de pronto esas ventajas de, de tener estos albergues, de pronto no en todos los países los hay, ¿tú qué le dirías a una mujer que tenga una circunstancia de este prototipo? Que, que donde quiera que esté, ¿qué es lo que ella de pronto puede hacer si ella descubre que está siendo tan acosada, tan abusada mentalmente, y que está, mejor dicho, con tanto temor y miedo, porque él es el que le da el sustento, porque ella no ha hecho una carrera, porque, porque no sabe cómo sostenerse, porque hay una cantidad de hijos, porque, entonces, más bien se vuelven esclavas de una relación, ¿qué le dirías tú a esa mujer? Bueno, a veces uno cuando está ahí, uno cree que no hay salida, siempre está como que, no, yo no encuentro salida, o decide, bueno, esto fue lo que me tocó vivir, y aquí me voy a quedar, porque pues, ¿qué voy a hacer? Claro. Pero, lo que siempre nos aconsejan, y lo que yo también veo, es que, uno puede crear una relación, puede buscar ayuda, con una persona, alguien con quien pueda hablar, que sea seguro, tiene que tener en cuenta, de que, no, trate que no sea alguien, que, que, que sea amiga de la otra persona, o que la conozca, sino alguien bien cercano, más a uno, que a él, a la otra persona, porque, son muy envolventes, y le puedes sacar, información, entonces, primero, lo que uno aconseja, es crear una red segura, con quien hablar, para buscar ayuda, nosotros, las mujeres, somos súper poderosas, y yo creo que, para los hombres, es peor, más vergonzoso, para ellos, porque yo vi, casos de hombres, también, imagínese decir, que la mujer, le pega, ni siquiera, que le pega, yo, estuve, cerca de hombres, que estaban abusando, entonces, una mujer, las mujeres, somos súper solidarias, tenemos una fuerza poderosa, y con una persona, que tenga un lazo seguro, le puede ir ayudando, pero no, debe confrontar, un tipo de persona, así violenta, porque es muy peligroso, tú no sabes, cómo reaccionar, entonces, ir creando redes seguras, ir buscando, apoyo, con esa otra persona, de instituciones, redes, hay mucho, mucha ayuda, para mujeres, y ir buscando, el hogar seguro, ir guardando, los documentos, documentos personales, como los registros, de los hijos, si tiene hijos, registro matrimonio, sus documentos, de identidad, todo eso, ir buscando, y lo recopilando, guardándolo, y dárselo a alguien, que se lo tenga seguro, porque, no sé, puede estar en cualquier país, pero así usted, en Sudamérica, usted salir sin identidad, a donde vaya, te van a pedir la identidad, y estas personas, lo primero que hacen, es que te van a quitar todo, te van a quitar todo, Dios mío, claro que sí, ¿dónde te puede encontrar, la gente Viviana?, ¿dónde te pueden encontrar, cuáles son tus handles, tus social media, para que la gente te busque, para que la gente, te encuentre, yo sé que también, lo voy a poner, en todo lo que es, la información, dentro del, del podcast, y dentro, del YouTube, ¿qué tal si nos dices, tu información, para que la gente, te busque? Ok, en Instagram, estoy como, Ben Morimitsu Coach, la dejaremos colgada, porque de pronto, no es muy fácil, el apellido, pero es Ben Morimitsu Coach, yo lo escribo después, porque ella me da la información, y, ¿qué tal si le das, un, un, un cierre especial, a, a esta entrevista hoy, Viviana, de verdad que, toda tu información, ha sido una información, de valía, de valor, te admiro, porque, conociéndote, ver, el proceso, que te ha tocado vivir, y lo que tú decías, nadie, solamente veía, solo lo de afuera, yo era la que estaba, viviendo lo de adentro, y ver hoy, a Viviana, y se lo digo, como testimonio personal, porque no tengo nada, en contra, de, de, su expareja, por el contrario, es una persona, bien, bien, bien especial, pero, eh, verla a ella, el, el cambio que dio, para bien, de poderse encontrar, a sí misma, y eso es lo que Dios quiere contigo, donde quiera que estés mujer, Dios quiere que, que tú seas tu original, que no puedas, no sigas viviendo más con miedos, ni con temores, que puedas llamar las cosas como son, que puedas ayudarte, y dejar que Dios se ayude, que Dios va a poner la gente adecuada, en el lugar adecuado, para que tú puedas hacer, todo lo que Dios te llamó a hacer, yo veo a esta mujer hoy en día, y digo, wow, todo lo que habla por esa boca, sale de su corazón, una mujer auténtica, y genuina, porque eso sí lo puedo decir, y que ahora, no solamente que sus cenizas, y sus tristezas, y todos esos años de angustia, de esa manera de ser tan prudente, aún de cuidarle la imagen, a ese hombre, hoy en día, ella puede hacer tu mano, para llevarte a un lugar, por lo menos, como ella dice, acompañarte en el proceso, eso es lo que hacemos, ella es un coach de vida, un coach para mujeres, que están procesando esto, esto es su propia vida, y yo te digo, que vas a estar en buenas manos, aquí con ustedes, esta mujer, Viviana, Vivi, te amo, estoy orgullosa de ti, y gracias por compartir este tiempo, te voy a estar invitando, para otros podcasts, porque vamos a estar, haciendo, con el libro de Monica, Go Revolcón, y Cuenta Nueva, estas son cosas, que necesitamos revolcarnos, delante de Dios, llamar las cosas como son, y Viviana, le ha decidido, darle go, a su vida, en medio de los temores, los pánicos, las angustias, pero decidió, por su vida, para sacar a los hijos adelante, y sacarte a ti también, adelante mujer, o sea que vamos a darle go, a nuestras vidas, porque Dios, ya dio el go, por todos nosotros, gracias por acompañarnos, bendiciones, gracias,